La puerta empieza a acceder a punto de catacultada, ya está la mano que trabaja del mismísimo Sergio Pedallo Bramila y su hijo Sergio Pedallo Vendallo Trabajando prácticamente a la limón, muy al destino de ellos dos, haciendo las cosas de familia, padre y hijo Trabajando de manera sincronizada, de manera casi, casi perfecta Los otros de rojo, en la parte de afuera, con reyes en mano, a punto de darle también a mi también A la pierna Misa, se lleva su tiempo, sabe que va de la pena esperar, quizá no hace poco Porque quiere asegurar una salida de una arce Se le ha caído en vivo, y ahí está Misa, y ahí está el bocado, le está aguantando Misa Bueno, se ha llevado, salga de ahí, la situación está peligrosa para Misa, vaya forma de salir Salir campeando, apoyele por favor en Misa, chítenle el peligro